Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos de inicio y fin de año que ha sido duramente criticada en Twitter. Los booktubers hemos sido duramente criticados en Twitter. Lo que callamos los booktubers. Pues nos han dicho cosas feas, como tontos superficiales, malvibrosos, envidiosos, por hacer listas de lo mejor y lo peor, sorpresas y decepciones. Pero bueno, es el trabajo sucio y alguien tiene que hacerlo. Pero hoy no vamos a tirar mala onda, no vamos a echar veneno ni nada por el estilo. Hoy va a ser algo tranqui. Mis libros favoritos del 2021. No hay un orden ni nada por el estilo. Están como aquí mencionados conforme me fui acordando. El primero yo diría que fue Todos se van de Wendy Guerra. Este también está como vacilando entre las sorpresas y entre los libros favoritos. Fue una sorpresa porque yo había leído Domingo de Revolución. Y no me había gustado nada. Me había quedado muy, muy, muy mal su escritura y sus personajes. Y leí este. Me gustó mucho. Me pareció muy lindo, muy cercano. Es un diario acerca de la vida de una niña que vive en Cuba. Es como ella ve Cuba. Y como ve las circunstancias por las que atraviesa su familia y ella misma. Me gustó mucho. Esto es muy subjetivo también porque es un diario y es muy fácil de leer. Y pues sí, era como solo un libro de esos que son ligeros. Pero pues a mí creo que creo que en realidad todos los libros que escogí me gustaron porque están cruzados por un factor que ya diremos al final. El segundo libro que me gustó mucho, que también se volvió como FAP del 2021, fue Hecho en Saturno de Rita Indiana. Este también me gustó por lo que les comentaba en el video pasado, como la musicalidad, el lenguaje como hasta de cierta forma cinematográfico. Bueno, las descripciones cinematográficas que ella hace. Los personajes que ella construye también me gustaban mucho. La historia es acerca de un chico que es adicto a la heroína. Y entonces su padre es político y lo manda a rehabilitarse a Cuba. Básicamente para que no le estorbe y no le cree una mala imagen. Allá en Cuba él se enfrenta a muchas circunstancias como enamorarse, como darse cuenta de la realidad del padre. También nos habla un poco como de las relaciones conflictivas entre padres e hijos. Eso un poco, las circunstancias políticas también de República Dominicana, de Cuba. Esto también me agradó, como los personajes y su experimentación de serie estar en el mundo. No sé cómo explicarlo. Luego está Nuestro mundo muerto de Liliana Colanzi. Este libro es un libro de cuentos que se volvió favorito del 2021. Por toda la extrañeza que está involucrada en la obra de Colanzi. Es muy, muy extraña. Te lleva como a crear hipótesis, a pensar muchas cosas, a plantear teorías. Es como cero certera. Y creo que reta mucho al lector. Pone temas muy extraños. Y me gusta que en el mundo de Colanzi las reglas de lo que debe ser y cómo debe presentarse una historia se pasan un poco por el arco del triunfo para hacer una historia que no tiene una linealidad o un nudo de desenlace, clímax y esas cosas. Son historias que se presentan así, así como así, pero te dejan bastante extrañado pensando varias cosas. Eso a mí me gustó mucho y también como los temas un poco como fuera de este mundo. Metafísicos, cosmológicos, ¿cómo se dice? Cosmogónicos. Bueno, como del cosmos, del universo, de las cosas que están más allá de lo que vemos, percibimos, etc. Eso me gustó bastante. Me gustó justo lo que les digo, que es como un libro con cero certezas. Y este creo que puede ser un poco problemático porque a mucha gente no le puede gustar, pero a mí me gustó. Y bueno, otro de los libros favoritos del 2021 fue Nubecita de Nora Cos. No tuve como mucha chance de platicarles acerca de él, pero es un libro en el que nos cuentan la historia de una chica, una adolescente que vive en la frontera de México con su papá, su mamá y su hermana y todo parece ser muy normal hasta que un día ella entra al taller de su papá y ve que el papá tiene la foto de la hermana y no la de ella. A partir de esto se desencadenan una serie de sucesos y hechos y chismes en la familia y en la sociedad que les rodea a esa familia. Y a partir de esto descubrimos como un deseo incestuoso de la protagonista hacia su padre. Es un libro que trata un tema bastante fuerte y que además de ello pone como sobre la mesa varias cosas que son como la doble moral que muchas de las familias en México manejan de todo como que todo esto bajo el agua, estos sucesos extraños entre adultos y niños o adolescentes que son familia. Además me gustó mucho porque quizás no es el tema central pero se explora mucho la sexualidad y el deseo adolescente. cómo los adolescentes exploran su sexualidad y las repercusiones muy negativas que esto puede llevarlos hacia qué lado los puede orillar. Eso también me gustó cómo se explora la corporalidad desde un cuerpo no hegemónico. En este caso la protagonista es una adolescente que ella se llama gorda y es gorda y ella no tiene problema con su cuerpo pero toda la sociedad, todo el mundo que la rodea siempre está atacándola. Eso también me gustó mucho que justo es como un personaje que es poco común y verla como con este papel de aceptación eso me gustó, me gustó cómo se exploran como otros cuerpos y otro punto como que me agradó fue como la exploración lingüística que hace el libro que es como muy local, muy regional pero al mismo tiempo engloba mucho y también como la crítica que hace sobre la sociedad fronteriza que siempre está como aspirando a ser Estados Unidos pero pues es México, ¿no? Eso me gustó, esa conjunción de temas ahí como que casi no me gustó el final me pareció un poco extraño que se tornara como un realismo mágico o algo por el estilo pero me gustó mucho que fuera tan íntimo tan problemático, tan cínicamente problemático. Eso también creo que aquí la autora no se propone como juzgar o darnos como un manual moral de lo que está bien y lo que está mal aquí los protagonistas son cínicos incestuosos, mentirosos, no sé machistas, misóginos así porque son así y ya cada lector hace su juicio aquí no nos presentan a los personajes así ah, este es el malo malo y lo tienes que juzgar así no, aquí la autora lo que hace es justo eso ponernos sobre la mesa los temas, los personajes y allá tú lo que quieras hacer con esto que te estoy escribiendo porque esta es la realidad y pues yo te la estoy contando de una forma eso me gustó mucho como que esa sinceridad y que se torna que hoy en día en como el contexto un poco problemático y políticamente correcto podría tornarse justo problemático justo cínico eso y bueno, ahora sí yo sé que dije que no había como un favoritismo en esta lista de favoritos pero sí la hay es como pues sí se tornaron incónicos y marcaban mucho como en mis lecturas de este año es por un lado Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y he hablado hasta el cansancio de ello es un libro que me gustó por muchos factores me gustó como explorar un género que yo no suelo explorar que es como el terror me gustaron los temas que ya pone sobre la mesa que aunque se supone que la novela es terror pues nos habla mucho como de rock de fútbol de Argentina de la represión de los adolescentes no sé muchas cosas el ocultismo todos esos temas me gustó como los entremezcla en una historia eso pues Gaspar el protagonista para mí lo amé lo quería cobijar en mi corazón todos los personajes me encantaron no sé ya les he hablado mucho más a fondo de esta novela les dejo acá el link al video pero pues sí eso y también como una experiencia lectora fue una experiencia bastante agradable lo leí en vacaciones tomándome mi tiempo comiendo frutita y todas esas cosas así como una experiencia que me remontó a cuando yo leía en la adolescencia en la niñez o en otras épocas de mi vida como sin pretensiones sin apuraciones sin presiones solo por el placer de leer eso eso me gustó mucho lo agradecí mucho cuando terminé la novela fue como gracias por devolverme eso me encantó y bueno por otro lado tenemos si viviéramos en un lugar normal de Juan Pablo Villalobos es un libro que como yo les dije en el video pasado yo desde que lo vimos en la primera clase y yo no lo había leído como que tuve una acorazonada que me iba a gustar mucho y cuando lo leí me encantó igual creo que ya no me acuerdo si les conté o no les conté pero bueno esta es la historia de Orestes un niño que vive en una familia de muchos integrantes que viven en condiciones precarias el papá es profesor de ética y es como un filo helénico ama la cultura griega y todo eso y todos sus hijos se llaman con un nombre griego de Orestes Aristóteles Electra y bueno ya no me acuerdo de los demás hermanitos pero son siete hermanitos y los dos papás viven en Lagunas de Moreno algo así no me acuerdo bien el lugar ahorita pero viven en un lugar en el que él llama el cerro de la chingada en condiciones pues precarias no tienen o sea viven en una casita diminuta para la cantidad de gente que es comen medio mal comen todo el tiempo quesadillas porque es como un alimento práctico para toda la cantidad de gente que es y barato eso y bueno viven en esas condiciones el niño bueno adolescente de 13 años siempre se la pasa como criticando esas circunstancias en las que vive renegando mucho de ello y la historia se desencadena cuando un día después como de una pelea entre partidos políticos ahí del centro la familia entera tiene que bajar a comprar provisiones entonces se baja toda la familia al centro y ahí pierden a los dos hermanitos a unos gemelitos que no son gemelitos es un chiste local del libro los pierden y a partir de esta pérdida de unos familiares pues se desencadenan una serie de circunstancias que pues nos ponen de manifiesto como la negligencia y como la desprotección del estado hacia las familias que pierden este asunto como de las de las desapariciones y todas esas cuestiones vemos la incompetencia vemos como como este país no puede no puede asegurar ni dar condiciones dignas a la gente ¿no? y que los que tienen tienen mucho los que no tienen no tienen nada y esto toda esta crítica social está ahí de por medio esto esto se desarrolla en el contexto como de las primeras políticas neoliberales en México y todo eso también como con un tinte de un género muy clásico que es la novela picaresca eso también me gustó como combinar como 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 esta tradición de la novela picaresca y también que combinar un poco como de los escritores que me gustan como José Agustín Ibargüengoy todo todo eso yo diría también que me gustó que se parece un poco el guardián entre el centeno si el guardián entre el centeno fuera pobre y viviera en México esto también fue como uno de los factores por los que amé este libro y bueno para mí fue entrañable es una experiencia súper divertida todo está como mezclado con mucho humor con mucha crítica con muchas ¿cómo se dice esto? la ironía y la sátira está ahí de por medio es un libro que yo de verdad me reía carcajadas literalmente que me pasaba hace mucho y pues sí yo lo amé fue como estos dos libros fueron como mis lecturas súper 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 favoritas del 2021 y en general creo que todos los libros de los que les vine a hablar de mis favoritos tienen como un rasgo en común y se trata de que la mayoría de estas historias son protagonizadas por niños que no tienen como la protección adulta que están como un poco relegados personajes ah bueno el de el de Rita Indiana no es un niño pero es un adulto que se ve que la niñez careció de mucho afecto y comprensión paterna y todos estos libros me gustaron por eso porque todos estaban como llenos de personajes a los que yo quería abrazar y proteger me encantan estos personajes como desprotegidos y pobrecitos tristes tristes a los que puedo cuidar eso me gustó mucho de todos los libros que les dije que son mis favoritos ese fue como la reflexión que yo llegué y bueno yo creo que todos son como libros bastante buenos que se los recomiendo bastante pero bueno hasta aquí llegó mi ranking de favoritos y sorpresas del 2021 cuéntenme en los comentarios cuáles fueron sus libros favoritos o si alguno de los libros que mencioné aquí ustedes lo leyeron y dijeron guácala ese es el peor libro que yo he leído pero que también está interesante ver cómo podemos tener puntos de vista diferentes les mando un fuerte abrazo un fuerte beso y nos vemos la siguiente chao